Bueno, presente en una nueva edición de Los Rústicos del Destete, Alberto Gil. En un año, para analizar, ha subido la carne, ha bajado la carne, ha subido el novillo. Pero para que la gente entienda, esto tiene todo un proceso, esto tiene todo un principio, que en algunos casos tarda tres años y en algunos tarda un poquito más. Pero quiero que les cuente a la gente, Alberto, como productor, ¿cómo hacemos para ir a comprar un kilo de carne a la carnicería? Todo el proceso que necesita el productor llevar adelante. Sí, yo lo que veo que, en general, a la gente se le explica que la carne subió, que aumentó, que un 50, que un 40, que un 60. Pero todos sabemos, en el momento que estamos viviendo en nuestro país, lo que es la inflación, lo que es la desvalorización de nuestra moneda. Y yo creo que habría que explicarle a la gente, junto con ese proceso de cambio de precios, el trabajo que lleva a ser un novillo. Un novillo para que se pueda consumir necesita tres años mínimo de trabajo. Vos lo dijiste recién. Necesitamos un año de gestación y dos años de engorde. Hoy, un negocio a tres años en el mundo moderno que vivimos es una barbaridad. Y la gente de ganadería lo está afrontando. Yo creo que habría que explicarle y decirle a la gente que con el tiempo, con el paso del tiempo, la carne vacuna va a valer cada día más. Porque es muy costoso y muy difícil la inversión que hay que hacer para producir carne vacuna. Y eso hay que explicarlo. Yo trato de explicárselo a todos los que conozco, pero la verdad que, viendo un poco los medios de comunicación, no veo eso. Creo que no lo conocen tampoco mucha gente. Hoy, los que venimos de Uruguay, que venimos de un congreso mundial de Angus, que se hizo, se realizó en Punta del Este, nos encontramos de que los uruguayos están vendiendo la carne un 50% más que Argentina. Cuando Argentina, sabemos que, lo podemos decir con orgullo, tenemos la mejor carne del mundo. Sin embargo, hoy estamos muy desvaluados. Incluso hasta Paraguay vende más caro que nosotros. Brasil también está ahí, cuando siempre estuvo mucho más abajo. Entonces, yo creo que hoy estamos en un precio realmente muy bueno, pero hay que explicar que cuesta mucho producir un novillo, tres años, y eso es un costo en el mundo moderno, sea que en Argentina o sea en cualquier país. Es un costo muy alto. Así que, bueno, espero que alguna vez la gente lo comprenda y se dé cuenta de que el mejor alimento del mundo, que es la carne vacuna, indudablemente tiene que tener un precio interesante, que en Argentina hoy todavía no lo tiene. Alberto, para los que venimos atrás de las vacas hace mucho tiempo, igual que usted, las políticas económicas y las políticas a largo plazo, para lo que tiene que ver con la fabricación ganadera, tienen que ser muy claras. Yo contaba que en una mesa de trabajo con colegas de otro tipo, que acá nos cambiaron el peso de faena 12 veces en 6 años y medio. Cuando volvemos que tarda 3 años. O sea, tenemos que poner reglas de muy largo aliento, me parece. Sí, nosotros lo que debiéramos hacer es reglas de más tiempo, no podemos andar cambiando de acuerdo al funcionario de turno, analizarlas bien, estudiarlas bien, y es indudable de que ahora se bajó, por ejemplo, acá en estos días se bajó el precio de la hembra, el precio de faena de la hembra, y a lo mejor se debió haber subido un poco el peso de faena del macho, porque nosotros necesitamos producir kilos de carne. Tenemos el caso de Estados Unidos, que tienen el doble de animales, no llegan al doble de cantidad de cabezas que nosotros, pero producen 3 veces lo que producimos nosotros, porque tienen un peso de faena mucho más importante. Entonces tenemos que llegar a eso, pero no hay funcionarios, aparte los funcionarios están poco tiempo, los periodos incluso de gobierno para mí son cortos, yo volvería, claro, por mi edad a lo mejor me van a decir que digo eso, pero yo volvería a las épocas anteriores, que los gobiernos eran por lo menos de 6 años, y 6 años sin nada en el medio, que pudieran trabajar. Hoy tenemos 4 años, pero asumió el gobierno y ya está trabajando para la elección, que es a los 2 años de los senadores, los diputados, y estamos siempre en elecciones, y no puede ser, entonces no dan lugar a trabajar. Yo creo que es una cosa que la Argentina tiene que cambiar, hay que hacerle comprender a la gente lo que dijimos al principio, que tiene que haber medidas de más largo plazo para la ganadería, que lo haya para otras cosas que son de corto plazo, producción de un cerdo que son 180 días, producción de gallina, de pollos que 45 días. El otro día me decían que Argentina, por ejemplo, en la genética de cerdo está atrasada todavía, pero el promedio en Argentina de los criaderos importantes, que son la gran mayoría, el promedio es de 23 crías por cerda. La vaca da uno. Entonces, eso hay que hacer así. A los 180 días, un cerdo está para consumir. La vaca necesita después de nacer 2 años. Entonces, hay que explicarlo todo eso. Si no lo explicamos y la gente no lo comprende, vamos a seguir viviendo en eso, de que mirá el precio que vale la carne. Y no es así. Por último, Alberto, ¿le preocupa la cantidad de faena de hembras en este último tiempo en el mercado y en los remates? Sí, me preocupa porque es indudable de que mucha gente está, no diría dejando, pero no ampliando su negocio, ¿no? Está buscando. Lo que pasa es que cuando la agricultura anda más o menos bien, la gente se tira a la agricultura porque es mucho menos trabajo producir agricultura que producir carne, ¿no? Entonces, la carne necesita más gente en el campo, necesita gente vivir en el campo. Es mucho más difícil. La agricultura es mucho más fácil producirla. Entonces, como en este momento las fronteras están abiertas, estamos exportando bien, aparte hemos tenido un año excelente en cuanto al tiempo, que hacía muchos años que no lo teníamos, la gente se larga a la agricultura y no deja su negocio, pero tampoco lo amplía. Último dato para los amigos, colegas que por ahí levantan información que subió la carne. Yo le voy a dar un precio y usted dígame dos. En Estados Unidos vale 4 dólares el kilo de carne. ¿Cuánto vale en Uruguay? En Uruguay está 3.20, 3.20, 3.30. Vamos a ponerle 3.20. ¿Cuánto vale en Argentina? Y en Argentina hoy está 2.30, 2.20 y en baja, está bajando la carne en este momento. Así que estamos en una diferencia bárbara. Un ternero se está comprando, los filos están comprando ternero alrededor de 63 pesos, 63 y 65 de acuerdo al novillo. Y en Uruguay, yo acabo de venir, vale 100 pesos un ternero. Entonces, yo creo que eso habría que hacerlo saber. Alberto, como siempre, muchas gracias y seguramente, como siempre, pensando en ponerles cada día más carga a los campos, producir más carne, como siempre les gustó. Nosotros estamos en esa, yo creo que el negocio hay que ampliarlo. En este momento no es excelente el negocio, pero yo tengo, desde chico, tengo la noción que en el mundo de los negocios, cuando los momentos son buenos, hay que trabajar muchísimo para aprovecharlos. Y cuando los momentos son malos, hay que trabajar muchísimo para superarlos.